Encontramos con más en la revista para hablar de los actos oficiales que se desarrollaron este fin de semana por el aniversario patrio dentro del programa de las Fuerzas Armadas ayer por el acto de la parada militar y el juramento a la bandera nacional estaban las condecoraciones a las autoridades y ascensos de los militares. El alcalde Percy Fernández y la presidenta del consejo municipal Angélica Sosa fueron convocados para recibir la medalla al mérito por el servicio social, sin embargo a la hora de la entrega las autoridades no se encontraban en el lugar. Después de 40 minutos de que entregaron estos reconocimientos, ambas autoridades municipales aparecieron en el palco oficial, fueron saludados por las autoridades nacionales. Al concluir el acto, la concejal Angélica Sosa evitó a los medios de comunicación, los militares y los guardias municipales hicieron una cadena humana para evitar llegar a las autoridades municipales. Recordemos que la pasada semana Angélica Sosa fue cuestionada por un viaje que hizo a Europa y el alcalde Percy Fernández ha estado ausente del ojo público estos últimos días. No llegó a participar ni siquiera en los actos protocolares por el 6 de agosto, el fin de semana, solamente lo vimos en este acto. Y él está siendo también cuestionado por los nuevos datos que se han conocido en torno al caso Drone, a la devolución de los 3.7 millones de bolivianos por parte de la empresa Huesteco, que ni siquiera figura en el contrato oficial.